A dos o tres queridos que hay un único de cada tiempo, a la ciudad de Nino, 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 estrella de Oriente Nino, primera, primera caída. ¡A la ciudad de Nino, a la ciudad de Nino, a la ciudad de Nino, ¡Vamos! 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 ¡Cámara Zoli no! ¡Cámara Zoli no! ¡No mames esto, échale huevos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por la primera corrida! ¡Les Rquency! ¡ shutter! ¡ Vis가는 o spectella,erie! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aguévo! 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 ¡Está bien! ¡Se quedara van a decir que no hayas ganas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡ este el 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 el! ¡no! ¡Increíble! ¡Hace que vaya! ¡Vamos! 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 ¡Nos jugamos salido! ¡Vamos! ¡No lo he pillado! ¡Ale otro el 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 el. ¡No lo he pillado! ¡No lo he pillado! Vamos, vamos. ¡Suscríbete! 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 los ganadores de esta segunda lucha el banco líder a los descalificados a los descalificados a los descalificados gana el banco pícnico a los descalificados